2014, Civic. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Luces de circulación diurana. Frenos de potencia. Asistencia de frenado. Cámara de marcha atrás. Entrada auxiliar de audio. Control de velocidad de crucero. Sincronización Andrea Oroz. A continuación. Aquí es otro vehículo de carfax vehículos de carfax history report. Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the carfax buyback guarantee.